¡Suscríbete al canal! Y ella es la encargada de liquidar los sueldos al personal. Qué casualidad, ¿no? Porque yo en mi casa soy la encargada de liquidarle los sueldos a los dos. Vos sí que tenés suerte, nena. Qué bárbaro, ¿no? ¿Te das cuenta qué brutal que es eso? Vos sí tenés mucha suerte porque tu padrastro es... Seguro. Mi padrastro es un ángel. ¿Y el tuyo qué es? No, el mío vive todavía. Por desgracia. Sabés que aparte se dedica a la bebida y al juego, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, es de terror. El otro día llegó a casa rebebido con etiqueta azul porque él toma etiqueta azul. Y entonces le dijo a mi madre, hola, divina, con lo que valen la ruleta me voy a comprar una gorra de capitán. Y con lo que perdí me hubiera comprado un barco. Así será importante saber con quién vivir uno a elegir, ¿no? Yo, por ejemplo, en este momento, por ejemplo, me he olvidado, obvio. Por ejemplo, estoy saliendo recutiendo onda y rehistoria con un re veterano, re maduro, con re experiencia y que conoce el corazón de las mujeres. Ay, es romántico. No, es cardiólogo. Ahí viene la tarada, re tarada, que es una amargada, no se ríe por nada. Hola, chicas. Hola, decime una cosa. Vos nunca te reís. A veces, ¿por? Pau, la mandíbula te debe doler por una semana. ¡Sos guasta! Es verdad. ¡Sos re guasta! Te voy a decir una cosa, ¿sabés qué? Independientemente que tengas la cabeza llena de ideas, te podés reír. Si no, observame a mí. Sí, se hace que vos tenés la cabeza llena de ideas. Sí. Tenés idea de empezar a pensar, idea de empezar a estudiar, idea de empezar a hacer. ¡Nena! Está, cortala, nena. No la agredas tanto, porque es mi amiga, ¿entendés? Además, lo sé, mi compañera de estudio, que es re inteligente. Está, para vos. Además, dejá esa amargura, dejá de ser tan materialista, ese mil metal. ¿Por qué no te dedicas a las cosas del corazón, por ejemplo? No puedo, no puedo poner herencia genética, ¿entendés? Es mi papá, ¿entendés? Es mi papá, es ministro de economía, ¿sabés lo que ese significado? El otro día fue el cardiólogo, ¿y sabés lo que el cardiólogo le dijo a mi papá? ¿Qué? Su corazón está como nuevo. Bueno, si es ministro de economía, no lo usa nunca, por eso. Ya que no te diga. ¡Sos guasa, sos guasa, re guasa! ¿Sabés una cosa? Soy. ¡Mirritas y las tineretas no me gocen! Soy, soy, ¿y qué? Soy, boludo, ¿y qué? Soy, boludo, ¿y qué? Soy, boludo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué enojada que se iba! ¡Tita, llamándonos! ¡Ay, cómo se te puede tirar! ¿Qué te lo dijo ella? ¡Hola, tinereta, ¿cómo te va? Bien, bien. Tenía muchas ganas que yo te abrazara, ¿verdad? Un poco, sí. ¿Qué? ¿No te parece que es hora de empezar, de empezar a formar una pareja? Porque mirá que la vida se va, el tiempo corre, y además las mujeres vivimos más que los hombres. Ah, justo. ¿Sabés que hace unos días estaba pensando en eso? ¿Sabés por qué, en general, las mujeres viven más que los hombres? No, ¿por qué? Porque, en general, no se casan con mujeres, por eso. ¡Ay, general! Vos sos como mi clon. Tenés unas ideas, es impresionante. Y para demostrar que somos dos genios parados aquí, voy a hacer el primer chiste. Ché, ¿viste que en la cárcel no dejan jugar más al fútbol? ¿Por qué? Porque no dejan tirar tiros libres. ¡Ah! ¡Ni penales! ¡Ni penales! ¡Ah! Dale a otro. El segundo. Ah, gracias. Vos me lo pedís, yo te lo hago. Ché, a Luis le dieron el adiós postrero. ¿Se murió? No, se jubiló de repostero. Postrero, repostero. ¡Ale, repostero, ¿no? Este es sublime. Nada nos entra, ¿eh? Nada nos mueve. Nada nos entra. Bueno, está, chao, nos vemos. Y si no nos vemos, nos ponemos lentes. ¡Esto no somos boludos! ¡Somos unos re, re, re boludos!